El presupuesto se empieza a elaborar en las entidades, en las oficinas de planeación, que son las encargadas de hacer las proyecciones de presupuesto. Luego pasan esas proyecciones hacia el mes de febrero, marzo, depende de la entidad, a la Dirección General de Presupuesto, donde hacen una primera consolidación del presupuesto general de la Nación para enviar en la primera semana de abril un anteproyecto de presupuesto al Congreso. Cada uno de los rubros del presupuesto los decide la entidad en función de las actividades que desarrolla o como dice el Estatuto Orgánico de Presupuesto, de acuerdo a la especialización de sus funciones. En el mes de abril vienen, digamos, unas reuniones técnicas entre los órganos de presupuesto y los técnicos de la Dirección General de Presupuesto. Ahí, digamos, deciden los montos de muchos rubros y el monto general de presupuesto de tal manera que cumpla con lo estipulado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Hasta ahí, digamos, sale la gran propuesta. En los diez primeros días de la primera legislatura, el ministro tiene que radicar en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto. Y entonces ahí entra a la discusión en el Congreso que en una primera etapa se discute el monto global y si ese presupuesto cumple con lo estipulado en las normas. Luego viene el segundo debate que ahí sí ya el Congreso decide si modifica partidas. Se van a recoger unos ingresos. Digamos que en el proyecto se dijo que se iban a recoger 100 unidades monetarias. Cuando se ejecuta puede que se recojan las 100, puede que se recojan un poco menos, puede que se recojan un poco más. Hagamos dos ejemplos. Que se recoja un poco menos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que financiar el faltante. Ese faltante, para financiarlo, puede ser nuevos impuestos o endeudamiento. Entonces, el gobierno sale a endeudarse. O puede reducir el gasto. Entonces, observé que en la etapa de estudio y aprobación, ¿qué sucede? Hay una ley que la aprueba el Congreso. Pero puede ser que en esa ley haya un artículo que diga que se le autoriza al gobierno a hacer los ajustes en las partidas para equilibrar el presupuesto. Entonces, en el momento de la ejecución, en la fase de ejecución, pues el gobierno recorta gasto. Y vienen los recortes de gasto. O puede ser que haya un exceso, se dijo 100 unidades monetarias, vamos a recoger durante la vigencia fiscal, pero puede que recoja 110. Entonces, ¿qué sucede? Que esos son unos excedentes que quedan para vigencias futuras o puede ser que decida con esos excedentes en la misma vigencia incrementar otras partidas o incluir otras partidas presupuestales.